Te juro que no me reí, me dio un chico de lástima. No me digas la cara. Disculpa, ¿puedes quitar el carro, por favor? Pero ni carro tienes. No importa, voy a barrer. Respeta mi lugar. Sí, mueble, mueble. ¿Qué necesidad tienes de estarlo poniendo todos los días ahí? Todo mundo se entera de a qué hora salgo y a qué hora llego. Es que mis vecinos son argüenderos, es que mis vecinos son argüenderos. Es que unos vecinos chismosos tengo, mendigos, metiches, yo no los quiero. Si tengo una reunión, el problema es el estacionamiento. Es que mis vecinos la hacen de pedo, es que mis vecinos la hacen de pedo. Salen a reclamarme luego, luego, hasta pusieron un pinche letrero. No entiendo por qué. Joden mi vida, me odian o me. Tienen envidia, me quiero largar. Ya de esa cuadra, dicen que es igual. A donde vayan. Ellos hacen reuniones y ponen música, no hago pedo. No soy un vecino cagón como ellos. No soy un vecino cagón como ellos. Yo no le hablo a la policía como ellos. Simplemente yo no la hago de pedo. Sabor. Y súbele, compadre. Aunque se enojen las vecinas, esas que nada más están. Y quiten esos botes que ni carro tienen. Creo que así será toda la vida. Las vecinas son entrometidas. Las vecinas siempre habrá de sí. Los que nos cagan. De esos que quisieran. Las que se vayan. Yo quisiera mudarme a alguna privada o departamento. Y me acuerdo que no tengo dinero. Y me acuerdo que no tengo dinero. Luego se me pasa y aquí me quedo. Luego se me pasa y aquí me quedo. Siempre hay vecinos especialistas en hacerla de pedo. Todos los vecinos la hacen de pedo. Mendigas vecinas no las tolero. Mendigas vecinas no las tolero. Aunque hay una que sí está más o menos. Aunque hay una que sí está más o menos. Aunque hay una que sí está más o menos.